Les traigo el unboxing del príncipe de los Saiyajin, Vegeta Ya tengo aquí la figura fuera del empaque y vaya que si vale la pena los 35 dólares de precio Esta figura viene con dos rostros alternativos que son totalmente diferentes al que trae ahorita puesto la figura Y de hecho es muy sencillo de intercambiarlos, solamente jalamos esta parte de aquí del cabello Háganlo con cuidado porque si me ha tocado que se daña un poquito la pintura, entonces tengan cuidado con eso Pero es así de sencillo el cambiar los rostros Viene con nueve manos diferentes incluyendo el par que ahorita tienen la figura puesto Y como último accesorio nos incluyeron los brazos cruzados que por supuesto no le pueden faltar a Vegeta Para intercambiar los brazos es muy sencillo, solamente jalamos los dos debajo del hombro Y ya nomás, aquí es donde viene un poquito de trabajo Pero si juegas con la figura te podrás dar cuenta que no es tan difícil el cambiarlo Y así se vería la figura ya con los brazos cruzados Si me lo preguntan a mí, ya que yo mis figuras no las pongo en posición dinámica Solamente las pongo así, creo que la voy a dejar con estos brazos Obviamente tengo que acomodarla un poquito mejor pero es más para que vean aquí en mi video Esta figura mide un poco más de las 6 pulgadas gracias a su cabellera Aquí está comparado junto a Goku Super Saiyajin, también de S.H.Figure Arts Aquí lo vemos junto a la versión Majin Vegeta Pero lo que me gusta de estas dos figuras es que tienen el mismo tono de piel Así que creo que podré intercambiar las cabezas entre los cuerpos Aquí lo vemos a la par de Monkey D y Luffy Y esta es una figura también de S.H.Figure Arts Aquí lo vemos comparado con el buen Deadpool de Marvel Legends Ya se los he comentado bastantes otras veces antes La articulación que viene con estas figuras de verdad que es muy buena Si quieren levantar en los brazos, eso es todo lo que los va a levantar Cuenta con un corte aquí en el brazo Así que tiene movilidad independiente por así decirlo Cuenta con doble punto de articulación en los codos Así que si va a cerrar bastante el brazo Y también cuenta con articulación aquí en la muñeca Y aparte de eso cuenta con articulación para hacerlo hacia los lados Si lo acomodas puedes hacerlo hacia arriba y hacia abajo Ahí pueden verlo, entonces ve una articulación ahí En los hombros cuenta con articulación para dar la vuelta a los 360 grados Y aparte de eso, no sé si se alcanza a notar Viene con esa articulación para subir y bajar un poquito el hombro Nada más que no sé si alcanza a notarlo por la cámara Pero si viene como una articulación en el hombro Y aparte de eso cuenta con esta articulación en el cuello Que es extra porque aparte tiene uno en la cabeza Que pues aquí pueden verlo Nada más que una vez me tocó una que si se le cayó la cabeza Después de estar haciendo tanto así Así que tengan cuidado con eso Aquí en el torso vemos un corte para tener Articulación independiente Ahí pueden ver toda la articulación que tiene esta figura Pueden ver, se hace para atrás, para adelante, para los lados Y obviamente puede darle vuelta a los 360 grados Y aparte de eso cuenta con otra articulación aquí en la cintura Así que es abrir las piernas Eso es todo lo que la voy a abrir Miren, es a lo que me refiero esto Que depende de cómo la abras No es que ya se haya quebrado Pero pues si se empieza a desarmar ahí de repente Entonces tengan cuidado con eso Ya saben que yo que abro mis figuras Para que ustedes no tengan que hacerlo Déjenla pegar otra vez Y si quiero dar una patada hacia enfrente Eso es lo más que la va a levantar Aunque por alguna razón en las fotografías promocionales Se veía como que se levantaba más Entonces tengan cuidado con eso No se levanta tanto, tanto, tanto Y cuenta con doble articulación aquí en la rodilla Ahí pueden verlo Si es bastante lo que se dobla Cuenta con articulación aquí en el pie Y obviamente se va a hacer hacia arriba Hacia abajo un poquito Y ya saben que las S-Figuras Casi todas vienen con esta articulación extra En los dedos del pie Ahí pueden verla Entonces nomás tengan cuidado con la articulación de las piernas No sé por qué últimamente ha estado pasando eso Porque antes no me pasaba Pero ha sido de unos años para acá Que las S-Figuras como que han estado fallando un poquito Ahí en el plástico Pero pues recuerden que también es la versión de 35 dólares Si la comparamos a la versión esta Que creo que me costó 80 dólares Creo, no estoy muy seguro Obviamente esta nunca ha tenido ese problema Que con esta misma Entonces ahí nomás cuidado con esa articulación Aunque haya pasado ese percance con la articulación Yo sí creo que valga la pena los 35 dólares Que cuesta esta figura Porque viene muy bien detallada Buena articulación Y aparte de eso Pues viene con muchos accesorios Como ya les comenté Esta figura salió con un precio de 35 dólares al público Y ahorita si la quieren buscar La van a encontrar todavía por el mismo precio Ya que si produjeron demasiadas Y ya saben Si les gustaría ver fotografías de esta figura O de algún otro personaje Síganme en Instagram Para que las vean Y de una vez le den like por Rose No prepares De una vez No